Te escribo esta carta básicamente porque ya no me interesa hablar con vos. Prefiero esto, decirte lo que tengo para decir y ni enterarme de tu respuesta. ¿Por qué no quiero enterarme de tu respuesta? Porque ya no te creo. No te creo nada. Cada mañana me levanto y me recuerdo a mí misma que cada cosa que sale de tu boca, cada palabra es siempre una mentira. Es un surtidor inagotable, una catarata de verso, de ficciones, de chamuyo. Siempre lo supe. Siempre supe que mentías. Pero cada vez que te acusaba de mentir subías tan bien la apuesta que me convencías. Y era una mentira sobre otra mentira sobre otra mentira. Mi radar interno me lo decía. Se me prendían todas las alarmas. Pero vos siempre resultabas tan convincente, tan encantador, tan psicópata. Yo por ejemplo te decía. Me dijeron que te vieron con una mina en una fiesta. Y vos primero actuabas sorpresa. ¿Qué? ¿En una fiesta? Qué raro, hacía un montón que no había una fiesta. ¿Por qué no vamos, mi amor? Tengo unas ganas de ir a una fiesta. ¿Por qué no vamos juntos y bailamos un ratito? El típico recurso de distraer. De cambiar el eje de la conversación. Tu segundo recurso era reírte. Reírte con ganas de mi ocurrencia. Ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan loquita? ¿Con quién me vieron a ver? ¿Con Lali Espósito? Ja, 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 ja. Pero todas las pruebas estaban en un solo lado. Y solo se necesitaba saber leer entre líneas. Ahí entendí que si seguía, ibas a usar tu último recurso. El que usabas siempre cuando ya no servía hacerte el ingenuo o reírte. El último recurso era enojarte conmigo. Putearme. Dar vuelta a la situación. Empecé a darme cuenta de que tenía dos opciones. O dejaba pasar todas las señales y terminaba encerrada en un manicomio. O me encargaba de comprobar científicamente cada una de tus mentiras. Cuando tuve todas las pruebas, preparé la escena del juicio. No te la esperabas. Tomá. Gracias. De nada. Te quiero mostrar algo. Bueno. Te va a encantar. Y ahí empezó el show. Bueno, me dejaron solo en el abuso. Acá es un montón de entregas. No voy a llegar. Así que, no sé. Bueno, nos vemos mañana. ¿No te parece? Estabas en shock. Sentí que te estaba ganando la pulseada, dejándote al desnudo. Que quizás ahora sí, entre la espada y la pared, ibas a confesar, quebrar, llorar y, claro, cambiar. Pero era imposible ganarte. Porque para que alguien admita sus verdades, primero tiene que saber diferenciar la verdad de la mentira. Y son todos casos complicados. Son complicados hasta que te das cuenta que no son complicados. Son patológicos. Y contra eso no hay prueba que valga. Y ahí hiciste todo junto. Negaste, me actuaste tu risita histérica. Te enojaste, me gritaste, me echaste la culpa. La diferencia es que ya aprendí. No soy yo. Sos vos. Y de eso no necesito más pruebas. Y de eso no necesito más.